Yo quiero chatear con Pocoyo. Nos vamos con... Mauricio Altamirano a la Paila. ¿Por qué? Yo quiero nada con Pocoyo, Pocoyo me queda mal. Hablando de vacunado... Vamos a ver el video porque... El cuy se fue a vacunar esta mañana y se encontró con alguien allá. Y también le lanzó... Sus poderes de la Pachamama y le previó algo. ¿Quieres saber de quién se trata? Ruelo y el cuy al volver nos dice cómo se siente porque la boca está medio delirato. Es verdad. Con la Sinovac. Dale. Hola, estoy aquí en el punto de vacunación del Ministerio de Salud. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Hoy es martes 13 de julio del 2021. Y estoy un poquito ansioso. Y estoy nervioso por la vacuna. Miren. El ambiente... Ahí está papita, hola papita. El ambiente que se vive acá. Bueno, están bien ordenados. Se ve que la gente está tranquila. ¿Todo bien, papita? Ya te conviertes en zombi ya mismo. A la paila voy. A la paila. Ok. Ya mismo me van a vacunar. Ahí está Dorotea. La famosa Dorotea. La nana de Miguel Cedeño. ¿Sí o no? Tú fuiste la nana. Ya les cuento. Ok. Ahora sí llegó el turno de vacunarme. ¿Qué marca es? Pfizer. Pfizer. Ok. Ahí viene la Pfizer. Ahí está la vacuna. No sé de masajes en el sitio de vacuna. El dolor en el brazo, como toda vacuna, ¿no? Si de pronto presenta fiebre, dolor de cabeza, paracetamol, cada ocho horas por dos días, ¿no? Ok. No hay ejercicio. Si realice ejercicio, no realice ejercicio, ¿no? Por unos dos días. Ok. ¿Algún efecto secundario, quizá? De pronto fiebre, dolor de cabeza, puede ser paracetamol, ¿no? Ok. Y el dolor del brazo, como toda vacuna, que es normal. Ok. ¿Puedo ver la jeringa que, verdad, te inyectaste? Porque he escuchado tantas cosas, se ve en redes sociales. Tengo ahí. Ah, ya. Chévere. Sí. No duele para nada. Bueno, yo no le tengo fobia a las agujas, pero sí viene con ansiedad y también con tantas dudas, ¿no? Que se escuchan que te conviertas en zombie, que el chip, que quedas estéril, pero aquí me garantizaron que no. Así que Caleb, ahí está, viene en camino. Ok, gracias. Gracias al personal del Ministerio de Salud. Gracias a lo máximo. Pero sí, me voy vacunado. Vacunate. Está en tus manos la responsabilidad de cuidarte a ti mismo y cuidarte a los demás. Y aquí está la bella Raabia, Cres Raab. ¿Ya te vacunaste? Sí, gracias a Dios. Estoy súper contenta. Qué chévere. ¿Estabas nerviosa? Hoy estaba temblando. Es más, el señor me tuvo que decir que me tranquilice, que respire, pero de verdad que gracias a Dios. Y llamo a todas las personas que también se vacunen, que pongan el lombo. Claro, bueno, está haciendo tiempito porque te recomiendan que te quedes aquí unos 10, 15 minutos por si las moscas. Sí, tú también deberías estar sentado, no sé qué haces para hablar. Ya me siento ahorita, me siento ahorita. Un saludito para Santiago Castro, me encanta tu programa, de verdad que lo veo full. Un besito. Te mandamos a la paila uno de estos 10. No, no me manden a la paila. Estás invitada. ¿Con Toño todo bien? Sí, todo bien, nos vemos súper bien. ¿Sabes qué es lo más importante? Mantener la comunicación. ¿Estás enamorada tú? ¿Ya tienes novio? No, no tengo novio. Muy pronto, la pachama me está hablando. Vas a quedar embarazada, se viene el niño. Oye, cállate. Chao, chao. Amigos de la prensa, hola. Adiós, Caleb. Adiós. No, 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 no. Leónela, usted va a empezar primero tomándole la temperatura al cuy a ver si le ha subido. No, no, no. ¿Cuánto en cuatro? Ah, ya, ya. Pensé, yo pensé que era en cuatro. Ok, ahí está. A ver, ¿cómo te asigues, Mauricio? Así me asiento. ¿Qué murólogo es eso? Qué buen chiste, siempre quise decirlo en televisión. A ver, no, ya hablando en serio, porque es un tema bastante serio. Primero, agradecerle a la gestión del Ministerio de Salud, me hicieron la invitación, van a empezar porque tienen 16 años de trayectoria, no, porque soy periodista. Sí, me llegó la invitación, la convocatoria, ¿no? Porque convocaron a muchos periodistas de los canales de televisión, de radio, prensa escrita, etcétera, ¿no? Yo actualmente estoy acá. Yo llegué allá y me dijeron, niño, cuy, pase para acá, préstame su credencial. Ellos piensan que yo sigo en TSE. La gente trabaja todo el día, no ve redes sociales, pero entiendo, ellos piensan que yo estudiante C, le digo, no, yo estudiante C, no tengo credencial, pero no te preocupes, te conocemos, ven acá, no te dan mis datos. Fue súper rápido, súper ordenado. Yo no le tengo miedo a las inyecciones, tantas veces que ingresaba al quirófano, no le tengo miedo a nada. Pero sí, estaba ansioso porque justo en estos días conversábamos contigo y hay tantas cosas que se especulan, como que la gente se va a quedar estéril, yo quiero tener a mi hijo, no sé cómo, pero lo quiero tener. Que te meten el chip. Que te meten el chip con saldo, sin saldo. Pero no sé. Eso sí es una vacuna. Es que son especulaciones que hay que comprender a la gente, ¿no? Porque primero que la enfermedad es súper rara. Hay gente que estando con alguien enfermo no se enferma. O sea, ni los propios científicos tienen la certeza exactamente de lo raro que es esta enfermedad porque es variante plus, variante delta, etcétera. Pero hay que ser responsables. Si viene ya la vacuna y nos están dando como ciudadanos, podernos vacunar para protegernos y proteger a nuestros seres queridos, vacúnate, no tengas miedo. Si tienes temor, es comprensible. Yo lo tuve, por todo lo que se escucha, que sí, que quieren reducir la población mundial, que sí, que los Illuminati, tantas cosas que se leen. No, de verdad, yo lo escuché, digo, ¿será cierto o no será cierto? ¿Qué sientes en este momento? A ver, ¿cómo te sientes? Me siento así. Pero llegué a la casa, llegué a la casa, quise dormir y sí sentí una presión aquí en el pecho. Los síntomas pueden variar. Algunos les dan, a otros no les dan. Pero lo que sí siento es una presión gastronómica en el pecho. Tengo chance de escalofrío y la mano la tengo así como que... Pero te veo también como amarillo. ¿Qué? Sí, sí. Déjame atrás, Mauricio, que estabas bailando aquí. No, porque, escúchame, porque yo vengo, o sea, vengo a dejar lo mejor de mí en el estudio por mi público, querido, mis amas de casa, bellas, las amo, Úrsula por siempre. Pero sí, hay que cuidarse. Ojalá que estos no sigan otros síntomas, pero si continúan es normal y debo tomar paracetamol cada ocho horas. Algunas personas les dan síntomas, a otros no. Pero bueno, son los síntomas que tengo hasta ahora. Una presión en el pecho y también sé que dan escalofríos. Sentí chance de escalofrío en mi cuarto. De hecho, yo duermo con el aire acondicionado. En esta ocasión no lo encendí porque sentía chance de escalofrío y por eso tengo la casaca encima, ¿no? Va a ser un rato más bajísimo que tenga calor. Sí, pues que me va, los escalofríos así, sí sabes, ¿no? Escalor y frío. Escalor y frío. ¡Hostia! Ok, señores, ahora sí nos vamos.